De lo que me siento más orgullosa es de la persona que me he convertido. De todos los valores que yo creo que me ha enseñado el fútbol, que luego me han ayudado mucho a enfrentar en mi vida personal los problemas sobre todo que alguna vez te enfrentas y no sabes. Yo creo que los valores que te enseña el deporte te ayudan a salir adelante de cara a esa vida personal que a veces se te puede toster. Yo venía de un mundo totalmente diferente. En Sevilla era una niña que podía jugar en la calle, tenía más libertad, no tenía el cambio de idioma como cuando llegué aquí. Tenía los amigos ya un poco hechos toda la vida y llegar aquí a un sitio nuevo y bueno, habían ciertos aspectos que lo pasé bastante mal, pero el fútbol fue una vía de escape que me ayudó muchísimo y que le dio gracias cada día por ello. Mi madre siempre me ha dicho que yo tenía, cuando nací tenía un balón bajo el brazo y que siempre me había atraído, gustado. Yo creo que es ni don ni pasión y desde bien pequeñita siempre me ha encantado. Ese día es inolvidable, recuerdo que estaba en el cole con mi compañera Aina y estábamos en el patio y recibo una llamada del directivo Yuan Yu. Lo cogí y me dijo que era del Barça, que quería fijarme. Recuerdo cuando acabé aquella llamada empecé a gritar por los pasillos del colegio. Cuando acabó el cole me fui corriendo para mi casa a decírselo a mi madre, a mi familia y súper feliz de aquel día, la verdad es que es muy bonito. Ella me veía que era lo que a mí me encantaba, era mi felicidad, pero por un lado era difícil porque no tenía ningún recurso como podía hacer el trayecto, el recorrido de Blanes a Barcelona. Aunque yo tenía 14 años era un poco complicado, pero me decidió dejar ir en tren cada día a entrenar a Barcelona. Fue ella la que logró que yo pudiera jugar a fútbol. En la infancia conocía compañeras que sus padres no la querían dejar y ella era igual de buena que yo, tenía la misma ilusión y la misma felicidad cuando tocaba un balón. Esta sonrisa que se te pone cuando eres niña y que disfrutas, ella no lo pudo hacer. Entonces a mí ver esa parte y ver que mi madre sí me dejó a pesar de que era arriesgado, se lo debo todo y gracias a ella he podido vivir todo. Y no me costó en ningún momento nada y pasé desde los 14 años hasta los 18. Se pude sacar en el carnet e ir en coche a Barcelona. Yo tenía en mi imaginación que quería ser futbolista profesional, pero ni mucho menos pensaba que iba a suceder la realidad, lo que ha pasado. Pero sí que mi deseo era ser jugadora profesional, sea donde sea, costará lo que me costase. Cuando el Barça me plantea un proyecto en el que yo formo parte de una pieza muy importante y que va muy en serio y que quieren hacer profesional al equipo, al club, a la selección femenina y llevar a ganar una Champions al Barça femenino. De jugadora hay una puerta en la que te centras más en ti, en lo individual. Y de entrenador es como que tienes 20 puertas en las que tienes que estar pendiente, concentrada. Estoy bastante cómoda, sobre todo ilusionada y feliz de que pueda ayudar a las niñas, que les ayude en cualquier momento, en cualquier situación que ellas se encuentren, que están un poco bloqueadas y que no saben qué hacer. Al final que yo esté ahí y les pueda ayudar, porque a lo mejor lo he vivido, eso me reconforta muchísimo. De hecho es lo que más. Y bueno, sobre todo intentar ayudarles a crecer como futbolistas y como personas. Ojalá, espero que se vayan animando y que poco a poco tengan oportunidades también y que puedan ejercer de lo que les gusta. Al final yo creo que todo el mundo tiene el mismo derecho, siempre y cuando esté preparada, por supuesto. Respeto, compromiso y pasión. Para mí son tres cosas que son fundamentales. Me encantaría seguir creciendo, seguir aprendiendo, ayudando, gozando cada entreno, cada partido. Realmente me gustaría... Es complicado, pero me encantaría formar parte del primer equipo algún día. Amén. Hola. ¡Gracias!